Bueno, pues este es un evento de mucha relevancia. Bueno, pues quiero hacer patente mi agradecimiento a Roberto Blancarte por la organización de este fabuloso evento. Y bueno, pues reconocer a todos y a cada uno de ustedes y a las instituciones que representan su presencia, por un lado, y por otro lado las aportaciones que estamos seguros nos van a brindar. Por parte de su servidor, bueno, pues yo quiero darles la bienvenida a nombre de la institución. Bueno, comentarles también que por una circunstancia personal, bueno, me tendré que retirar muy pronto. Pero bueno, pues sean ustedes bienvenidos y créanme que es realmente para nosotros como comunidad académica un gusto y un honor tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por esta bienvenida. Yo quisiera aprovechar para presentar brevemente a nuestros colegas que nos acompañan. El doctor Fabián Zanabria, que viene de la Universidad de Colombia en Bogotá. La doctora Cristina Gutiérrez, del Colegio de Jalisco, hermano del mexiquense. El doctor Pablo Semán, del Colegio de México. El doctor Juan Cruz Esquivel, de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales en Argentina. El doctor Ari Pedro Oro, que viene de la Universidad Federal de Porto Alegre en Brasil. La doctora René de la Torre, que viene del CIESAS Occidente en Guadalajara. La doctora Daniel Gutiérrez, que es nuestro aquí huésped, anfitrión más bien local. Felipe Gaitán, que no se quiso venir a trabajar al mexiquense y se fue a la Salle. Y el doctor José Luis González, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Así que bueno, vamos a iniciar una conversación, una reflexión, más bien a continuar una reflexión que iniciamos ayer en las instalaciones del Colegio de México y que seguiremos mañana con miras a trabajar alrededor de la construcción de una perspectiva latinoamericana sobre las religiones y que eventualmente queremos que desemboque en un diccionario sobre las religiones en América Latina que no existe en el mundo. Tenemos muchos diccionarios, handbooks, manuales hechos en Europa y en América del Norte, pero no hay algo que refleje la producción que ya es muy grande de lo que en América del Sur llaman cientistas sociales de la religión, más los que desde América Central y México y el Caribe tenemos. Así que básicamente continuaremos una discusión. Bueno, se nos incorporan ahora las doctoras Cristina Gutiérrez y Renée de la Torre, muy conocidas ahora por su Atlas de la Diversidad Religiosa en México, que ha tenido muchísimo éxito, más las aportaciones de nuestros colegas sudamericanos y de nuestros colegas mexicanos. Así que pues muchas gracias por esta bienvenida y pues sin más le paso la palabra al doctor Pablo Semán, que es el coordinador también de este seminario. Gracias. Bueno, sí, sigo secundo en lo que decía Roberto de continuar la reflexión de ayer y un poco la conversación que en privado tuve un poco con Juan, que por un lado por el tiempo disponible y por el otro lado por la cantidad que somos, creo que tendríamos que tener, digamos, alguna precisión acerca de lo que van a ser nuestras intervenciones. Entonces, recogiendo la cuestión de ayer y lo que estaba planteado en el primer mail, que era hoy en día de exposiciones temáticas, yo creo que hoy debería ser que cada uno de los que va a exponer intente exponer ya teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que discutimos ayer. Entonces, me parece que cada uno de los que va a exponer hoy es especialista en un tema, en tanto investigador empírico de ese tema y en tanto conocedor del estado del arte de ese tema. Entonces yo creo que las exposiciones deberían ayudar a identificar, bueno, según cada uno de ustedes, cuáles son los focos principales de ese tema de investigación. Pienso, no sé, en el caso de René, que trabajó sobre lo que con lo suyo llamaba muy cómodamente Nueva Era, cuáles serían los principales focos para atender en un diccionario y así sucesivamente, lo dije solamente como ejemplo. Pero me parece que hay que incorporar también un criterio que surgió ayer en la discusión, que era el de cuál es el ámbito de ese mismo tema. Si lo vamos a tomar a nivel regional, si lo vamos a dividir a nivel de países, si lo vamos a dividir en Conosur, Calibe, América Central, México. Eso es un cuestión que yo creo que habría que tener en cuenta en la exposición. Entonces, digamos, lo que deberíamos entendernos es cuáles son los focos del tema que cada uno trabaja, cuáles son los autores principales y cómo se les ocurriría que se podría tomar ese mismo diccionario en términos del ámbito, digamos, geográfico. También yo creo que podría incluirse, esta es una sugestión que había hecho en su momento Liz ayer, las coordenadas temporales de ese tema, porque es obvio que nosotros no vamos a hacer un diccionario sobre religiones en América Latina en el siglo XIX, por ejemplo. Junto con esto, yo quiero agregar tres cosas más que me parece que habría que tener en cuenta, que fueron muchas de ayer, muy brevemente. Creo que sí, el diccionario tiene que tener una dimensión epistemológica de incorporación de conceptos y crítica de conceptos. Me parece que eso tendríamos que discutirlo mañana, cómo es esa dimensión. Me parece que hoy no. Sí. Segundo, me parece, y esto fue un planteo que yo muy claramente haría ayer, pensar en el público del diccionario. ¿Está bien, fue? No, está bien. La cuestión de pensar en el público del diccionario ayuda a objetivar y a dirigir mejor el destinatario, y la idea del diccionario, lo que lo acabo de decir, y yo ayer insistí varias veces, se trata de inscribir en un nivel de circulación más jerarquizada una producción latinoamericana que es heterogénea en sí misma, porque debemos llamar la producción latinoamericana, por ahí homogeneiza además, y que tiene que ser una voz más y una voz importante como referencia para la cultura de investigadores de la religión, que es muy vasta y muy desarrollada en Latinoamérica, pero también, digamos, que lo leen a investigadores de otros países no latinoamericanos y que puedan tener en cuenta esa producción. Y la otra cuestión, que yo no sé con quién lo comenté ayer cuando salíamos de la primera sesión, creo que hay que tener en cuenta que de este diccionario, y esto es muy importante, no sólo vamos a participar nosotros, sino que la idea de identificar autores tiene que ver con identificar otras colaboraciones que, a juicio de lo que surjan las discusiones y criterios de incorporación de temas y de ámbitos, digamos, bueno, la colaboración de tal investigador que todos nosotros conocemos, o que algunos de nosotros conocemos, es relevante y es imprescindible para este diccionario. Porque ayer me pareció que un poco la discusión era como que si nosotros fuéramos a hacer todas las entradas, cosa que no sería ni deseable, ni buena, ni posible, en el caso de que las otras dos cosas sí fueran posibles. Bueno, es eso. No había un orden predeterminado de exposición. O ejerzo la dictadura o alguien se anota. Tú tenías una sugerencia inicial, ¿no? No, no tenía una sugerencia. ¿Tenía una sugerencia inicial? Habías dicho, pero no importa. La habían dado por mente, no la tomaba mano. Ese es el problema. Bueno, no sé si, Rene, que ya venía preparada. Bueno, pues en esta tónica, que no estuve ayer, que no sé, que avanzaron ya. Igual digo cosas que ya dijeron. Yo lo único que, bueno, claro, leí la propuesta, que me parece muy sugestiva e interesante, y a partir de la propuesta, pues empecé así como, cositas que me saltaban, que pensaba, cosas que me hacían falta aquí. Y también luego me saltaron miedos de experiencias también en las que incluso yo he participado y que han sido experiencias lamentables de querer hacer. De trabajo conjunto. De trabajo conjunto, ¿no? Y que creo que hay que retomarlas para, pues, tratar de evitar. Entonces, más bien voy a empezar. Ahorita Pablo hablaba que obviamente no se trata de que quienes estemos convocados aquí hagamos la serie de entradas o fichas y que de hecho supongo que habrá alguna propuesta de cómo sean esas fichas, depende a cada tema, y tal vez coordinadores de ciertas temáticas que eso también espero a ustedes ayudar, porque también la labor de quererlo coordinar todo a veces es enorme, ¿no? Entonces, pues, aquí se van haciendo, yo creo que, subgrupos para trabajar esto. Más que nada, cuando leíste, dije, bueno, pues, ¿qué puedo llevar para aportar algo? Y lo primero que traje, no sé si conocen este libro, Religios Studies, que son varios trabajos sobre los continentes, los distintos continentes, en donde se hace más bien una revisión de las aportaciones en los continentes que ha habido sobre el tema de religión. Y, pues, creo que aquí hay algo que nos puede ayudar, sobre todo ya el caso de América Latina, que siempre todos los intentos, incluso, de nombrar todas las aportaciones son limitados, ¿no? Pero, de todos modos, creo que esto nos puede ayudar y orientar, y es un trabajo que, pues, ya nos brinda. Si lo quieren fotocopiar y quedarse con él, creo que serviría. Bueno, en este trabajo a mí me tocó ser invitada a colaborar en la parte de México. Hay una temática sobre Latinoamérica de un tema que también no está presente aquí y que creo que es muy importante, que es el tema de género y religión en América Latina, sobre todo también porque ha habido aportes de teologías feministas y de género sumamente innovadoras e importantes para el resto del mundo desde Latinoamérica. y hay una revisión de un estado de la cuestión en Brasil, otra en Perú y otra en Argentina. Entonces, creo que eso ya es, esto nos puede servir bastante de base para el trabajo que aquí se pretende y de alguna manera, claro que cada quien lo hizo de manera libre, pero sí se va viendo ciertas temáticas que se van desarrollando, además con intereses diferentes en los distintos países. Entonces, una de las cuestiones y que siempre tenemos ese problema es hay países sobreestudiados, hay países subestudiados, ¿no? Donde también es bien difícil, aunque uno busca y busca, encontrar quién realmente puede. Y ahí, pues sí, yo sí creo que si es latinoamericano, sí tenemos que hacer un esfuerzo, al menos así tener una especie de representación, no se puede de todas las islitas ni de todos los países, pero sí tratar, hacer este intento de que no nomás esté Brasil, Argentina, México y Perú, que es casi lo que normalmente ocurre, ¿no?, y de hacer un esfuerzo mayor para integrar a otros países. Esto es, por ejemplo, esto nos muestra cómo esos otros países no lograron estar presentes en esta representación latinoamericana y en muchos otros esfuerzos que hemos hecho de libres latinoamericanos ha ocurrido eso, ¿no? De las cuestiones que nos plantean también, no sé si sería muy importante, un apartado sobre teologías como tal. Creo que también, no sé, ha sido como una especie de aportación latinoamericana, su propia producción de teologías de diversa índole, no nomás la teología de la liberación y de la prosperidad, sino exactamente teologías ecológicas, teologías feministas, teologías indígenas, que creo que es sumamente importante porque es como un sello latinoamericano. Otro de los temas que no vi reflejado y que también creo que por la experiencia última de lo que estoy trabajando puedo ayudar en algo es algo así como la emergencia de espiritualidades indio y afroamericanas, que creo que es también un tema como característico de Latinoamérica y que está teniendo además una emergencia tanto en la propia producción de nuevas prácticas y creencias, pero también en que está habiendo un campo de estudio, ¿no? Tanto los estudios del candomblé, estudios de santería, estudios de mexicanidad, neomexicanidad, neomayidad, neoinca, todas estas expresiones, digamos, de una ritualidad ancestral que están teniendo nuevas dinámicas prácticas y cada vez más masivas. Y el otro tema que a mí me pareció como importante tratar de incorporarle, creo que también hay varios esfuerzos desde Latinoamérica, es el tema que pasa por el tema de la diversidad, pero que son estos estudios que hemos hecho en distintos países y que de alguna manera tratamos de comparar en esta revista, Pluralidad Religiosa, en América Latina, y que son estos estudios para saber qué es lo que creen y practican en algunas sociedades, los habitantes de esas sociedades. Esto se ha hecho en Guatemala, en Argentina, en Brasil, se ha hecho en Guadalajara, en México, se ha hecho en algunos lugares, no en todos, ¿no? Creo que en Cuba también hay elementos para plantear este tipo de estudios y poder como proponer algún tipo de fichas comparativas de, bueno, cuáles son esas tendencias a creer y a practicar las formas religiosas en los distintos países. Entonces, de lo que estoy siendo muy desarticulada, porque no traigo... No entendí el concepto de lo que está siendo investigado en lo último que decís. Sobre estas encuestas, que nos permiten hacer compartidas en Chile, también se ha hecho, sobre de qué manera y en qué creen los habitantes regionales de ciertos países. Se ha hecho en Buenos Aires, se ha hecho en Santiago de Chile, lo hemos hecho en Guadalajara. México, se ha hecho en Guatemala, se ha hecho en Brasil, no en todos los países, pero en varios sí. Entonces, yo creo que eso permitiría, ¿no?, poner esos esfuerzos. Yo le voy a hacer la siguiente, precisamente a propósito de la pregunta de René. Hacer un balance de lo que estuvimos discutiendo, precisamente, para no regresar y centrarlo. O sea, porque habíamos planteado que la discusión de ayer era introductoria sobre la situación en los países, la situación de la discusión de ahí va a ser temática, siempre apuntando hacia el diccionario. Y en ese sentido, yo quisiera recuperar, para poder un poco iniciar la discusión de manera más puntual, algunos aspectos que se mencionan. Uno, las direcciones, yo aprovecharía de retirarme, y desearles, bueno, pues que tengan feliz estancia aquí en el Colegio Mexiquense, es su caso, realmente sientanlo así. Y, pues, repetirles que nos da mucho gusto tenerlos. Gracias. Muchas gracias. O sea, que hablamos ayer de varias dimensiones. O sea, hablamos primero de la dimensión, digamos, teórica, a partir de, en efecto, como el ejercicio que estás haciendo, qué se ha hecho hasta ahora y qué es lo que nosotros podemos aportar. ¿Cuál es el tipo de producción latinoamericana que sería, digamos, viable, posible y además benéfica para contribuir a una discusión general? O sea, como para situarnos en qué tipo de obra queremos construir. Segundo, ¿cuáles son las dimensiones que se van a cubrir, si son dimensiones geográficas, confesionales o temáticas? Y a partir, precisamente, de las experiencias que se conocen sobre ejercicios de comprensión de lo religioso en América Latina. Tenemos muchos ejemplos de los tipos de diccionarios. Ayer se discutió sobre que en realidad no estamos adentrándonos a un tipo de diccionario enciclopédico, sino que tendríamos que pensarlo de otra manera. Se puede repasar, digamos, los diccionarios temáticos, los diccionarios puntuales, los diccionarios de por vocablos, etc. Y, al mismo tiempo, tratar de identificar, en efecto, hacia qué público estamos dirigiéndonos. Y ya desde esa, con esa lógica, hoy tratar de introducir temáticas apuntando hacia cómo construir ese diccionario, ¿no? Entonces, yo no sé, Pablo, si con esa lógica podríamos más bien tratar de construir la discusión. La indicación de pensarlo desde el tema. Y yo me estoy preguntando a veces, porque me parece que... Ustedes van a estar mañana. Sí, sí. No, entonces, porque me parece que la primera parte de lo que vos venías diciendo, yo lo incluiría más bien en la discusión de mañana. Exacto. Que era... Exacto. Mañana es más como el taller de cómo hacerlo. Que cosa salió a la lista eventual de entradas. Yo estaba pensando que vos ibas a entrar más por tu tema, a partir de tu tema, qué es lo que identificabas vos, con los criterios que vos tenés, qué de tu tema incluirías. Pero me pareció que estabas enfilando para ahí en este momento, cuando te metiste con la cuestión de las nuevas espiritualidades, que me parece que es el tema en que vos estás... Ahora, el otro punto es que como somos ocho, nueve, diez, no sé cuántos, sería muy importante marcar cuánto tiempo podemos hablar, porque tenemos dos horas. Y es muy importante, hora y media, lo cual nos da, no más en este momento de diez minutos por persona. Exacto. Quizá sería mejor que comenzara alguien que ya estuvo ayer para que Cristina y René se enganchen en una discusión que ya esté iniciada, porque si no... Es un error mío, porque le introduje a ella, pero porque yo había hablado antes con ella y pensé que estaba tal. Tengo anotado a seguir Juan y Fabián, iba a combinar un orden con, podría ser, me parece, Arí, después de Fabián y después seguimos. Y la pauta sería de diez minutos porque no nos va a dar el tiempo. La idea era intercambiar o compartir con ustedes cuál es el tema de investigación, aunque uno viene desarrollando un clave de qué es lo que puede aportar a la lógica del diccionario. En ese sentido, bueno, mis preocupaciones de investigación están centradas en la presencia de lo religioso en otros espacios, fundamentalmente en el vínculo entre religión y política. Creo que ahí hay una entrada que es posible consolidar como eje temático en el diccionario. Desde ya que religión y política implica varias entradas en sí misma, ¿no? Puntualmente yo me focalizo en analizar las intermediaciones políticos-religiosas en asuntos que tienen que ver con derechos ciudadanos. Y aquí yo alisté algunos temas que seguramente el procesamiento de estos temas serán distintos en cada uno de nuestros países y en clave de dilucidar, si vamos a tener un abordaje nacional, un abordaje regional en términos de cono sur, región andina, México, América Central o en clave latinoamericana estableciendo comparaciones, algunos de los temas donde se ven estas intermediaciones entre lo político y lo religioso. Uno es la educación sexual, la distribución gratuita de anticonceptivos y la píldora del día siguiente, el día después, de acuerdo a cómo se denomina en cada país, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la fecundación asistida, la autodeterminación de la identidad sexual, la eutanasia y la despenalización del aborto, conforman un conjunto de tópicos que han tomado visibilidad creciente en la agenda pública. El activismo de actores sociales y políticos en torno a estos temas ha cristalizado esta cuestión en la agenda pública y generalmente ha impulsado un tratamiento parlamentario para modificar un estatus normativo preexistente. Y es allí donde se han librado batallas, conflictos, pujas y negociaciones, generalmente con las jerarquías religiosas, en la carrera por modelar, por guiar los marcos normativos y las políticas públicas que se circunscriben a estos temas. Tanto en el análisis de las normativas como de las políticas públicas, lo que podemos ver son estas instancias de intermediación. Yo lo que analizo es en una doble perspectiva, tanto las estrategias de influencia de las instituciones religiosas en la definición de este corpus normativo y de las políticas públicas, como también en los niveles de receptividad por parte de los decisores políticos de las demandas religiosas a la hora de tomar decisiones en estos planos. Bueno, es también importante, generalmente los grupos activistas centran la cuestión en las disputas. Es cierto que hay disputas, pero también hay negociaciones y acuerdos. Entonces también allí, en el horizonte del diccionario y a la hora de ver establecer comparaciones entre los países, me parece importante ver los niveles de disputas, los niveles de acuerdos y negociación. En el 2006 en Argentina, cuando se aprueba la ley de educación sexual, es una ley donde generalmente fue resistida por los grupos religiosos. Sin embargo, si uno analiza uno de sus artículos, donde se plantea que cada institución educativa podrá adaptar los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación a su ideario institucional, lo que queda claro allí es que se abrió el margen de maniobra para que las instituciones religiosas pudieran tener cierta incidencia en cuáles son esos contenidos a dictar en términos de educación sexual. Ahí claramente lo que se vio es una estrategia de negociación y de acuerdo, más allá de una puja o de una confrontación. Me parece que otra de las aristas que uno puede entrar a esta cuestión es la cultura política. Porque es cierto que en religión y política uno analiza presencias y actuaciones de diferentes actores, analiza, por lo menos desde el abordaje que yo le doy al tema, la cuestión de la normatividad jurídica y de las políticas públicas, pero si uno no atiende la red de imaginarios y representaciones colectivas que se plasman en prácticas naturalizadas de los decisores políticos, que en realidad no responden ni a una legislación, ni a una norma, ni a una política pública, sino a un hábitus instituido, bueno, me parece que es un elemento que también nos permite ver cómo juega la cultura política en estas pujas y negociaciones. Porque, por lo menos en el caso argentino, es un momento bastante interesante de analizarlo. Porque, como ya yo comentaba, de la cultura católica que estuvo presente históricamente e inercialmente en la cultura política, que presenta avisos de confesionalidad, pero en este momento se ve una particular situación, un clima de época, de reivindicación, por lo menos en términos discursivos, de derechos. Entonces, hay una tensión, si se quiere, dentro de la propia cultura política. En la representación que se tiene de la Iglesia Católica como fuente de legitimidad en términos históricos, y la praxis política que lleva a reconocer estos derechos ciudadanos diversos. En esa tensión, en cómo se da esa tensión, bueno, se resuelven algunos asuntos para un lado o para el otro. Por lo cual, también aquí, la cuestión de la laicidad y cómo juega en este tránsito de religión y política, es una variable a tener en cuenta, y también es una variable compleja, porque lo que vamos a ver es ciertas discontinuidades o dislocaciones entre determinadas políticas públicas, entre determinadas legislaciones, y entre las formas como son procesadas en la cultura política hegemónica. Creo que, por ahora, pararía por aquí. Estos ejes, sinceramente, si uno lo analiza, atravesando toda América Latina, tienen particularidades, tienen cuestiones en común, pero bueno, creo que en esa clave, me parece que tiene que ir el derrotero de nuestro diccionario. Aprovecho que quedaron solo dos minutos. Pido de nuevo, disculpas porque, digamos, al no haber introducido a René tan claramente en lo que veníamos ayer, perjudiqué su intervención. Entonces, y en realidad, digamos, estaba más adecuado a lo que estábamos planteando lo de Juan, pero porque Juan venía siguiendo la intervención de la línea de discusión de ayer. Tenemos una oportunidad, René, para que... Sí, porque es culpa mía. La verdad es que no había... Sí, porque es culpa mía. Pero, bueno, no, aprovecho porque en lo último que dijiste, me parece que es una de las cuestiones a desarrollar, que es, sí, un institucional tiene que tener dimensiones. Confesionales porque es inevitable que las haya, geográficas porque es inevitable, temporales porque es inevitable y temáticas porque las vamos a construir. Y lo que está diciendo Juan es, para mí, el ejemplo de una dimensión temática que aparece en los análisis más nuevos. En un diccionario no siempre estuvo presente esta temática. Dentro de eso, yo observo, y luego, como un pedido para las próximas exposiciones, en que nos ayudan a pensar, bueno, si uno piensa en las relaciones entre Estado y religión a través de estos conflictos, y piensa en las comparaciones internacionales, creo que habría que pensar muy claramente quién puede hacer esas comparaciones internacionales. porque nosotros sabemos quién estudia esto en Argentina, quién estudia esto en México y quién estudia esto en Brasil o en Chile. Y habría que identificar o ver cómo se dan las instrucciones para que se haga una comparación internacional. Mañana la idea era algo. Sí, sí, sí. Pero hay que tenerlo en cuenta desde allá. Sí, sí. Seguí en vista, Fabián. Bueno, muchas gracias. Yo trataré de volar con la presentación. Los cruces, de golpe, al final los señalo. Obviamente, como era la temática propia, pues es lo que traigo en las láminas que les voy a presentar. Luego veremos los cruces y entonces a partir de ahí, bueno, conversamos. La asociación más importante, esto parte de mi trabajo de tesis doctoral y es la manera como me ligué a los estudios sociales de las religiones, no solamente desde Colombia, sino siguiendo de la pista un fenómeno que estaba ocurriendo en los años noventas, multiplicado geométricamente a lo largo y ancho del subcontinente. Y básicamente lo que me interesaba era ver cómo el creer estaba asociado al ver. Esa famosa proposición de Michel de Certeau. Todo comenzó con una especie de accidente, o más que accidente, incidente. Yo estaba viajando de una ciudad a otra en Colombia, había un embotellamiento feroz del tráfico. Mucha gente gritaba y miraba hacia el cielo y yo no sabía qué diablo se estaba ocurriendo. Es absolutamente literario. En otra ocasión, pues les compartiré las cosas que he escrito a propósito de eso, lo que he publicado. Y me decían que la Virgen se estaba apareciendo. Entonces, obviamente, empiezo a ver montones de gentes, miles de personas que se tiran al suelo, que piden perdón por sus pecados, que ven al cielo y dicen que el sol danza, etcétera, etcétera. Todo esto se me hizo tan apasionante. Yo trabajaba en ese momento en un centro de investigación auspiciado por los jesuitas. Pedí permiso para que me dejaran hacer trabajo de campo y me quedé durante varios meses. Y después le seguí la pista a ese turismo religioso para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, había una vidente de la Virgen. Después, obviamente, sigo las pistas en los diversos países de América Latina y encuentro numerosas videntes y un solo vidente, ya les voy a contar por qué la cuestión en el fondo tiene que ver con el género también, que cambiaba de voz y que daba mensajes a nombre de María, en un jardín especialmente diseñado para ese performance, para esa aparición, que congregaba a miles de personas y con ese fenómeno, pues la jerarquía eclesiástica no estaba muy satisfecha que digamos, pero poco a poco se empezó a dar cuenta que eso era interesante y que valía la pena de algún modo avalarlo. Entonces, obviamente, en la investigación lo que voy a ver es esa tensión que se va dando entre religiosidad popular o informal y la religiosidad oficial y cómo se da todo un proceso para validar, si se quiere, ese acontecimiento. Bueno, esa es una imagen de la primera vidente que encontré, vestida como niña de primera comunión. Después, obviamente, ella va a transformarse. En mi tesis, pues establezco una relación entre los poseídos en ciertas culturas de costa de marfil y la performancia de las videntes de la Virgen. Normalmente cambian de voz y hablan con un tono terriblemente agudo, con un tono español, y dice, la Virgen, ¡y sí, todos míos! Y entonces, eso es extraordinario, a veces es terrorífico, ¿no?, cuando uno oye los mensajes de la Virgen. Pero bueno, la gente seguía en esta euforia formidable y luego, pues, la encuentro en varios países de América Latina. Bueno, en esta primera aparición que se da en Pereira, Colombia, que es la del accidente, la del incidente donde yo me doy cuenta de esta cosa, pues, logran un retrato hablado de la Virgen, pero resulta que ese imaginario va a evocar a la imagen antigua de una Virgen venerada en el sitio local. Entonces, es muy bello porque es como la actualización de un imaginario en época contemporánea. Y aquí está, obviamente, el retrato hablado que lograron con una pintora de la Virgen. Esto ocurre en los mismos, en diversos contextos, no solamente en Pereira, Colombia, sino en Cuenca, Ecuador, en San Nicolás, Argentina, era la época de la privatización de la Somisa, ¿no?, en Betania, Venezuela, aquí en Guatuzco, México hubo otra, y en Peñablanca, Chile, que fue una que tuve que despreciar porque el avidente no era un avidente, sino un vidente, y era homosexual, y el director espiritual de ese vidente abandonó la compañía de Jesús y hubo unos problemas fantásticos en ese caso de aparición marial. Estas son las imágenes de antiguas vírgenes, muchas de ellas sudan, exultan, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de sustancias no identificadas, curativas, etcétera. La gente empieza a ver todas estas imágenes. Bueno, hay más experiencias de éxtasis, como les decía, como en un rito de posesión. Bueno, esto, hay un análisis claro de este tipo de trances en los que entraban las niñas viventes de las apariciones de la Virgen. Y el sol danzaba hasta que sí, hasta que todo el mundo la veía, y entonces era la aparición, era una cosa espectacular. Esta es una foto que circulaba en Venezuela, tomada en las nubes, y entonces la gente se enloquecía, se va a volver la portada del libro, que después se vuelve casi webseller, ya se han agotado todas las ediciones que he escrito de eso. Entonces, esa fue la portada del libro. Obviamente, la mayoría de fotografías estaban photoshopeadas. Era extraordinario, porque la Virgen, al mismo tiempo que prohibía que los fieles vieran televisión, transmitía sus mensajes por televisión. Luego, hay sitios web, en internet, donde usted puede escuchar los últimos mensajes de hace 5, 8, 10 años, etcétera, etcétera. Antes eran los ovnis, ahora, pues en la década de los 90, fuertemente fue la Virgen. Obviamente, identifique varios actores, generalmente un avidente con un asesor espiritual. Los asesores espirituales en diversos contextos, por ejemplo, en Pereira y en Cuenca, eran sacerdotes franciscanos renovados, provenientes de la Calabria, Italia. Había un grupo administrador de las apariciones marianas y, obviamente, había toda clase de peregrinos, unos paseantes, unos más visitantes, unos locales, otros extranjeros. Un mundo de dinámicas. Después, obviamente, está la tensión con la jerarquía eclesiástica. En el caso de Pereira, Colombia, pues era fascinante, porque el obispo de la época había prohibido las manifestaciones, pero luego las avaló. Después fue arzobispo de otra ciudad importante de Colombia y después el Vaticano no nombró Boitila, perfecto de la congregación para el clero. Era el monseñor Darío Castrillón, que terminó muy mal, porque aconsejó mal al Papa Ratzinger, diciendo que el holocausto nazi no había ocurrido. Entonces, ahora está con su pensión de 5.000 euros en el Vaticano. Pues, desafortunadamente, su carrera no estuvo muy próspera de este cardenal Darío Castrillón Hoyos. Bueno, diferentes prácticas. Aquí está... Voy a alejar nada más un poquito más. Oh, perdón. Sí, está bien, está bien. Hay diferentes prácticas. Debo elaborar toda una teoría del milagro en la tesis y, obviamente, muchos testimonios de gente que decía haberse curado, haberse sanado. Numerosos miembros del grupo administrador de las apariciones de las vírgenes porque tienen un milagro. Entonces, obviamente, hay una relación entre los marianos y también toda esta costa pentecostalista, en donde está el don de lenguas y en donde está también una teoría del milagro y de la curación y de la sanación. Algo así como una suerte de competencia, de concurrence entre las manifestaciones marianas y las manifestaciones pentecostalistas. Pero también todo un turismo religioso. Me di cuenta que había gente que estaba en esta ciudad, pero que viajaba a otra y a otra y a otra y a otra. Y, entonces, es ahí cuando le sigo la pista a esas apariciones. Al mismo tiempo, en Medjugorje, en Yugoslavia, se está apareciendo la Virgen. Hay una directora poco grata para Daniela Vienegyer, en la Escuela de Altos Estudios. Después la integró a su laboratorio, que veía también... No que veía a la Virgen, pero estudiaba a la Virgen en Medjugorje. Entonces, bueno, esto era fascinante. Yo estaba... Luego me fui a París a hacer mi tesis. Entonces, era una cosa muy llamativa ver cómo la Virgen tenía el don de la ubicuidad. Entonces, aparecía en un sitio y luego en otro, etcétera. ¿De dónde podía venir esa manía de ver? Fue una de las preguntas que me hice. Y, obviamente, tengo que ver que a lo largo y ancho de América Latina, en distintos contextos, pues, obviamente, la cristianización de América se dio bajo el signo de María. Luego sería llamada, con el quinto centenario, la estrella de la evangelización de América. Era el tiempo del barroco en el cual infería un proyecto evangelizador y normalizador del mundo. Una manera político-artística de combatir la iconoclástica protestante. En un país como Colombia no nos llevó la reforma, sino primero la contrarreforma. Arte de esa contrarreforma que pretendía controlarlo todo. Una sola manera de ver, una sola manera de creer. Bueno, todas las órdenes religiosas que llegaron a América fundaron ciudades bajo advocaciones marianas. Y en las nuevas apariciones lo que encontraba era la relación entre las viejas advocaciones y los nuevos nombres de María. Era una cosa como de tratar de renovar, si se quiere, ese imaginario en un momento contemporáneo. Hasta el más mínimo detalle sobrecargado, eso es lo típico del barroco, ¿no es cierto? Para darle una forma específica a todo, como en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que le ponen música hasta en las comidas y en la noche. Todo lo contrario a los retiros espirituales que usted puede practicar donde los benedictinos, en donde ora y labura y come con los monjes, aquí hasta el último detalle está fríamente calculado y controlado. Algo así como ese célebre análisis que hace de Loyola, Sade y Fourier Roland Barthes, en donde uno ve esa presencia típica del barroco que no deja ni respiro, ¿bien? No deja espacio para la libre interpretación asumiendo la imagen como única, pero justamente en medio de ese barroco cabe una paradoja. Ante la manía de ver, no todo se puede ver, sino que se mira de otro modo, casi de manera ida, perdida, y hay posibilidades de perderse entre pliegues y repliegues. Bajo los lugares de culto paganos, generalmente se edificaron basílicas y templos cristianos. Una de las grandes características del cristianismo es su feroz prosilitismo y su capacidad de adaptarse y de camuflarse, no ha intentado nada. Si uno mira, por ejemplo, las estolas, las togas, las mitras, todas estas cosas del imperio romano, pues evidentemente en la liturgia cristiana se adaptaron. Entonces lo mismo ocurre con estas cosas. Obviamente en esa idea está la Virgen de Guadalupe, tanto como Virgen fundadora, ¿no es cierto?, de las apariciones y del culto mariano. Tuve que leer muchísimas cosas de marianismo, hablar con todos los que trabajaban el tema, y obviamente ver una vez más la perspectiva de estos curas, teólogos marianistas, muy conservadores, por cierto, y la perspectiva de la gente, que aunque seguía ese dejo conservatismo, una cosa era lo que decían que hacían y otra cosa lo que en realidad practicaban. Por eso al final les voy a plantear el interrogante que yo veía una falsa oposición entre marianismos y feminismos latinoamericanos. No necesariamente era una cosa terriblemente incompatible en términos de las prácticas sociales. Aquí hay, por supuesto, algún recorrido, lástima no poderles presentar todas las imágenes, de ese barroco nuevo, de ese nuevo barroco, que de algún modo es esa constante caída hacia arriba, que evita todo exceso o convulsión pasional. Más allá de sí misma, una imagen es los símbolos que permite pensarla. En el barroco la mentalidad católica se proclamaba como universal y normal, las demás culturas eran definidas como deformaciones que no merecían llamarse humanas, ánimas racionales distanciadas de Dios. Entonces, obviamente, evangelizar era normalizar, normalizar era incluir, incluir era conquistar. Es interesante ese recorrido porque obviamente ahí uno empieza a ver cómo se afincó con ese termo femenino, de algún modo, la idea de la hegemonía y del imaginario católico como dador también de identidad. Al mismo tiempo, la Virgen es generadora de una serie de prácticas en la constitución de familias a lo largo y ancho de América Latina. Si uno mira y revisa las imágenes, pues siempre vamos a tener una Virgen dolorosa, cuya espada le atraviesa el pecho, vamos a tener un Jesús crucificado, azotado, y un Padre Celestial lleno de ira, y la Virgen le detiene la ira. Todas estas cosas volvían en las apariciones de la Virgen y obviamente empecé a ver qué había detrás de las famosas apariciones. Bueno, aquí obviamente sigo mostrando, de algún modo, cómo en el mundo contemporáneo hay esa actualización de ese barroco, si se pierde, pero de todos modos surgen otras voces y otros ámbitos erótico-místicos, de algún modo, en mucha gente que daba testimonio de estos fenómenos. Bueno, en el caso de las apariciones, el marianismo allí presente no era forzosamente dominado. La mayoría de mujeres que acudían a estas manifestaciones marianas hacían convertir a su marido o hacían que volviera al hogar o a los hijos que pronto eran roqueros, entonces terminaban volviéndose roqueros de María. Y tenían una economía familiar extraordinaria. Todo este negocio de las estampas y de los rosarios y todas esas cosas, pues es una economía feroz que circula a lo largo y ancho de este fenómeno. Bueno, había que ver un poco la posición de la Iglesia y las etapas distintas para avalar o no estas manifestaciones de la religiosidad informal. Todo eso lo estudié y básicamente, pues en términos de tensiones para el diccionario, está el culto mariano, está obviamente una discusión en términos de religiosidad popular a religiosidad informal, la idea también de una teoría de milagros, la noción de milagros creo que es muy importante y obviamente aquí habría que trabajarlo, en qué medida las vírgenes que desaparecían, se aparecían como opositoras a la teología de la liberación, de paso pues lanzo un nombre que me parece muy importante, un gran experto en teología de la liberación que es Michael Lerby y gente que puede, dijéramos, también aportar al diccionario. Hay obviamente esa idea de la competencia religiosa, que se puede ver como oferta y como demanda, y finalmente, si ver a la Virgen es una cuestión de género. Subyacen dos cosas, qué tanto los mariamismos se oponen a los feminismos latinoamericanos, y de otro lado, un tema que está ahí como de fondo, particularmente visto en las apariciones de Peña Blanca a Chile, y es mariamismo y homosexualidad. ¿Qué pasa con la cuestión homosexual en la Iglesia? ¿Qué pasa con esa piedra de toque? ¿Qué problema surge de ahí? La noción de masculinidades y homosexualidades como algo que de algún modo no se puede ocultar completamente dentro del catolicismo contemporáneo, no solamente dentro de la jerarquía, sino también como algo que moviliza de algún modo imaginarios religiosos. Eso sería, pues, de una manera, a toda máquina... Bueno, eso sí. Seguía ahí. Bien. Yo peço desculpas nuevamente por hablar portugués. Bueno, yo prometí que iba a hablar devagar y hablé rápido demasiado. Bien. Yo quería asignalar un poco, en esta mi ponencia rápida, la cuestión de las religiones en movimiento. Lo que es una realidad general, obviamente, y que representa una cierta situación paradoxal de que toda religión necesita de una territorialización, un territorio. A partir de Alvax, a gente sabe de esta importancia del local, del territorio, que es el local donde hay un fortalecimiento de las creencias. Pero, al mismo tiempo, las religiones tenden a siempre, las religiones tenden a desterritorializarse. Y desterritorializando-se, reterritorializando-se. Y esta es la dinámica que está presente en el campo religioso. ¿Por qué digo esto? Porque, recordando que hablábamos ontem, la dimensión geográfica del religioso, de alguna forma, ella necesita ser contemplada, pero solo que el geográfico territorializado no necesariamente podrá o deberá serprender las dimensiones del territorio geográfico en el sentido físico, pero puede ser social o, entonces, cultural. Porque el territorio puede ser una construcción social o cultural. Y en ese sentido que la lógica de la realidad, que pesquisa, por ejemplo, yo, en el sur del Brasil, la realidad, en cuanto tal, religiosa, ella llama atención para una circulación religiosa que transita entre países, en un territorio o en una área, no vamos ser culturalistas en el sentido norteamericano, se llama área cultural del Mercosul, pero es una realidad que es un tránsito religioso, que es observado y que ocurre en un momento, donde el espiritismo, que tiene un territorio de origen, transcende el nacional, y se indigeniza, en el caso, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Onde las religiones afrobrasileiras, que tienen su territorio de origen, puede ser Bahía, como Cantomblé, puede ser Porto Alegre, y que también transgenden el nacional, y se territorializan en estos otros países, ressemantizando-se, adaptando-se localmente. Es un proceso de transnacionalización religiosa que, en este momento, en mi caso, porque era un objeto un poco de hoy, que es lo que estamos ocupando ahora, estoy intentando seguir los trazos de lo que se pasa con el mundo pentecostal. Porque el mundo pentecostal, este es el pentecostal tradicional, el pentecostal más actualizado, el neopentecostalismo, cualquier cosa del género, como quieran, todos ellos están en esta dinámica. Abrense para este horizonte, para este imaginario de la globalización, de la transnacionalización. Y es lo que acontece en esta región del dito Cone-Sul o Mercosul. Y ahí nos tenemos, no da para hablar ahora, Cristina y Ernesto ya me oyeron hablar sobre esto, en otro momento, hay una tipología posible, en este proceso de transnacionalización religiosa, pero lo que más me interesa ahora, en este momento, como pesquisador de esta área, es notar que pequeñas igrejas pentecostales, neopentecostales, todo el Mercosul, de una forma general, son alimentadas por este imaginario del transnacionalizado. Y como ocurre esto? Ocurre a través de la formación de redes religiosas, transnacionalizadas, personalizadas. O sea, es un proceso de transnacionalización que se apoya en ciertos individuos que mobilizan este proceso de transnacionalización. Y estos individuos constituyen-se como atores sociales y forman una relación hierarquizada entre ellas. Trata-se de una transnacionalización que obedece al modelo donde hay algunos atores religiosos que se constituyen como atores nos, nodos, ¿cómo se llama en español? Nos. 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 Atores notais. São aquellos que detêm mayor capital simbólico y mayor autoridad carismática, reconocidos como tais. Entonces, la madre de la vacina tiene dos redes importantes. Una proviene de la Colombia donde es reconocida como Carlos César Castellanos como un destes importantes atores notais y que tiene ramificaciones en las redes que llegan inclusive en el interior del estado del sur del Brasil en el régimen del sur y que reconocen la importancia de él. Pero la red que más sigo es la red de Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es un argentino, un pregador reconocido internacionalmente como uno de los grandes nombres del pentecostalismo mundial, de alguna forma, él es considerado como uno de estos actores nodales importantes. Abajo de los actores nodales, hay los actores que podemos llamar actores eixos, porque son representantes más regionales, de un cierto poder o tendencia religiosa, y abajo de ellos hay otros actores secundarios, los pequeños pastores, pregadores de igrejas locales. Todos ellos se vinculan en redes, se mantienen relaciones, se mantienen relaciones, sobre todo a través de la internet, que es una importante herramienta en este proceso de alimentar estas redes, pero especialmente, se encuentran en uno o dos grandes eventos internacionales, que tienen la importancia justamente de fortalecer los lazos que unen estas redes. En el caso de la red de Anacónia, es un encuentro que se llama Breakthrough, que acontece todo el mes de outubro, todos los años, y que reúne individuos, cerca de 3 mil a 4 mil personas, sobre las personas en la iglesia de la iglesia, la iglesia reina de reyes, del pastor Fraison. Entonces, es importante este momento, porque allí se ve claramente la noción de fortalecimiento de los lazos, una red que se fortifica. Y a individuos que se encuentran para también absorber el carisma, aprender como manejar la práctica religiosa en sus localidades, en sus iglesias o cosas de género, ¿no? Entonces, además de este gran evento internacional, la red tiene también eventos locales, más regionales, que juntan una parcela de estos individuos, de estas redes. Entonces, estoy diciendo con esto que, estoy diciendo que este proceso de transnacionalización religiosa es algo muy presente en esta complejidad del campo religioso que nos vimos antes en América Latina, es algo que en términos etnográficos todavía está por ser seguida esta traza, feita esta etnografía de estos procesos todos, pero yo pienso que es un elemento importante a ser llevado en consideración en este momento. Evidentemente que esta, toda esta dimensión transnacional de pentecostalismo, ella tiene una base teológica, que viene de Peter Wagner, que es este teólogo norteamericano, y que prega la importancia de qué? La importancia menos de las instituciones y más de los personajes, o sea, menos de la institución establecida y más de los apóstoles, profetas o pregadores, o sea, atención al carisma de los individuos y menos de la institución, en primer lugar. Y, en segundo lugar, la noción de posdenominacionalismo, o sea, por juntar a todos que compartirem una misma ideología religiosa para além del fraccionalismo de las múltiples denominações religiosas. Y esto abre un otro flanco de realidad religiosa que está acontecendo en este escenario mercosuliano religioso, que es una aproximación importante que está acontecendo entre esta dimensión do pentecostalismo pós-denominacionalizado, com la renovación carismática católica. Esta renovación carismática católica, que en su origen surgió, como en América Latina, en el campo católico, en oposición al pentecostalismo, encontra agora nessas aproximações e neste compartilhamento de uma noção de uma noção de uma identidade religiosa cristã que juntam, faz com que se veja menos as separações e as diferenças existentes entre eles, ou seja, a noção de Maria, por exemplo, a noção de Mariana, o reconhecimento da autoridade papal, a etiologia do demônio, qual é o seu símbolismo do pentecostalismo que é diferente da renovação carismática, e ver as aproximações e convergências. E, nesse sentido, e novamente a dinâmica, faz com que esta noção compartilhada entre católicos renovados e entre o pentecostalismo, não ocorre somente através de publicações, através de troca de mensagens, entre uns e outros, mas também há necessidade da territorialização, de eventos-chave. E, neste caso, é no Brasil, especialmente em São Paulo, no contexto da rede televisiva chamada Canção Nova, que é uma importante rede católica que está nas mãos dos carismáticos, que desde 2008, 2008 e até o presente momento, todos os anos tem um grande evento que junta e reúne pastores pentecostais, pregadores, evangélicos, renovados e da renovação carismática católica, justamente com esse objetivo, quer dizer, de fortalecer os laços nesta nova perspectiva religiosa. Então, quero dizer, são algumas dinâmicas atuais, importantes, que estão apontando para essas mudanças, como disse, a religião e o movimento, transnacionalizando-se, aproximando-se, quer dizer, são convergências, são cruzamentos, são encontros, mais do que rigidez do denominacionalizado dos religiosos enquanto tal. Agora, isso quer dizer. Ali tem um controle matemático, assim, então. Ah, se ama o reloj, ah? Mas terminou justo quando tocou o segundo, 60, 20 minutos, digamos. Daniel. Pode ser paulista, não? Não, 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 não. Bom, bem-vindos a todos. Sinto haverme saído, mas como no colegio, aqui também me agarraram membros dos dos medios para que eles explicassem de que se tratava isto, então, era parte de lo que estamos fazendo aqui. Bom, eu quero dizer, talvez, se eu vou dizer de uma maneira mais detalada, mas não muito alejada do que eu estava planteando ayer, justamente, onde eu me convidava a reflexionar a partir de que ámbito teórico-pistemológico pensaríamos este diccionário, se queríamos também involucrar, aunque seja de maneira implícita, este posicionamento que há habido na América Latina. Bom, não sei se está aí, lá. Bom, eu vou dizer, desculpe-me. 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 Eu vou dizer, desculpe-me. Um artículo, das religiosidades marginais ou das religiosidades alternativas. E justamente, hice um enfasos no tema de religiosidades e não de religiones, porque o que tratava eu de plantear eram todas estas formas de creer, de pertenecer a uma comuna, a formas de comunalizar, que incluso nos llevaban a estar distanciadas, desapegadas de lo no institucional incluso lo que ha mencionado Ari, lo que ha mencionado de alguna manera Fabián y lo que se habló ayer, inscribe y se denota esta preocupación bueno, traté de pensar justamente, de hecho nunca había expuesto este texto que se publicó en Social Compass, pero que en realidad la demanda fue plantear cuál es el panorama de creencias y religiosidades en América Latina entonces curiosamente, bueno, se asocia un poco con este tema que tenemos ahora y me puse a pensar, bueno, no es algo que ustedes no le mencionaron, no es algo que nosotros no sepamos pero sí traté de pensar de qué manera puede ordenar esto que ayer estábamos hablando de la complejidad que tenemos en América Latina al tiempo que incluyéramos estas maneras de nosotros mismos revisitar los conceptos desde nuestro contexto realmente lo que dije, de manera imaginaria vamos a pensar que ha habido un encuentro de dos mundos como le llaman, en donde hay que me parece muy emblemático así como en su momento Freud en Totem y Tabú planteó la horda de los hijos que estaban no quiero meterlo con Freud, para no irme más, confundirlos más pero, bueno, me puse a pensar, ¿cómo tratar de visibilizar esa complejidad de religiones y de religiosidades en América Latina? bueno, creo que el primer punto que nos da una pauta que a mí me dio una pauta de entendimiento es esto que llaman un encuentro de dos mundos uno en donde viene justamente una religión institucional de salvación y se encuentra con al menos de 5 a 6 mil diferentes tipos de creencias, de ritualidades nada más en Tenochtitlán había dos mil tipos diferentes de creencias y muchas de ellas ni siquiera estaban escritas a templos particulares entonces, eso creo que nos da un primer enfoque cómo hay un intercambio entre una especie de monoteísmos y una especie de politeísmos lo segundo es que a lo largo de 500 años ha habido un discurso unitario sobre lo religioso precisamente, religiones históricas de salvación, un ámbito institucional en donde solamente hay un tipo, forma de religión pero al mismo tiempo eso no deja justamente de que haya constantemente de manera implícita o informal intercambios instituyentes de religiosidades entonces hay un encuentro entre universalismos y localismos entre monoteísmos y chiquenpoliteísmos entre eclesiales, cultura eclesial y lo que uno llama sincretismos entonces, eso me dio a ver justamente en esta revisión que están haciendo sobre religios stories no sé qué tanto se planteó de ese modo que al mismo tiempo como hubo este encuentro y este discurso unitario hubo un monopolio de la interpretación de lo que es la diversidad religiosa en América Latina se interpretan de manera unitaria, centralistas y asociado a identidades sociales y culturales muy específicas es decir, esto que se llevaba a una identidad nacional republicana pero también una identidad cultural de una iglesia en particular ayer se mencionó mucho como precisamente la iglesia católica entra al tuétano de la sociedad considerándose como la baluarte de una identidad cultural entonces, de alguna medida es esta relación entre estado e iglesias entre nación y diferentes religiones que por mucho tiempo me parece, tanto teóricamente como políticamente estuvo muy presente y predominante cabe recalcar que nunca, y eso lo sabemos nosotros nunca ha habido intercambio espiritual y por lo tanto entonces nunca ha cesado de haber diversidad religiosa justamente una de las preguntas que me hicieron los colegas de los medios de comunicación era si había cambiado la religiosidad ahora y antes de que, porque ahora hay tanta proliferación de nuevas religiosidades cuando él dice, esas siempre han existido pero justamente como hay una implosión de un discurso tanto político como teórico de lo unitario, empezamos a visibilizar eso que desde mi punto de vista siempre ha existido entonces, además el tercer punto que también lo sabemos y que creo que habría que estar en este proyecto que no se trata nada más de adhesiones religiosas de prácticas y creencias religiosas sino de su implicación directa en formas de vida tanto institucional como cotidiana y aquí están justamente las temáticas de las que hablabas, René estas problemáticas como se engarza en religión, género, medios educación, internet, etnicidad, identidades, migraciones turismo religioso, transnacionalismo, territorialización ahora, creo que tenemos entonces una dinámica aquí en América Latina en donde se pasa de una herencia de esta negación de las otras formas implícitas de religiosidad a esto que llamamos ahora una reivindicación actual de pluralismos de creencias en América Latina revalorización de lo múltiple y identidades en plural otro aspecto que justamente estábamos hablando con Pablo ayer es de qué impacto tiene la secularización en este encuentro de dos esferas que acabamos de llamar institucional, instituyente monoteísta, politeísta, en fin, el nombre es lo de menos y justamente es si la secularización la enmarcamos en un sistema de creencias o es simple y sencillamente un ámbito político de diferenciación de esferas en todo caso me parece que la secularización sea en su ámbito político o en su ámbito teórico tiene un impacto directo en la manera en cómo se practican las religiones pero también la manera en cómo las teorizamos o cómo las vemos y justamente algo que nos preguntamos ayer, Paulillo es que si esta secularización enmarcada en un sistema de creencias justamente ha favorecido un advenimiento de no nada más de pluralismo religioso sino de religiosidades desapegadas a todos estos objetivos y fines específicos que se pueden encontrar en cualquier institución religiosa de salvación es decir, hay a lo mejor espacios en los que no tienen ningún objetivo más que el de estar en comunidad con un grupo y que después desaparece se tendría que tomar en cuenta esta tendencia o no tiene realmente una importancia en la manera en cómo las personas creen y deciden bueno, Daniel, sí, una cosa para que te mantengas en el mismo nivel de virtud teologal que a mí te quedan dos minutos sí, muy bien sí, justamente yo iba a acabar acaban tres bueno, ¿cómo lo organicé justamente todo esto que les acabo de comentar? ¿cómo se organiza esta intersección en el espacio público entre universalismos religiosos institucionales y localismos de creencias y religiosidades? por un lado creo que tenemos esto que se llama polarización endógena de la religión dominante en América Latina que de alguna manera es dar cuenta cómo ha habido a partir de una religión institucional muy concreta se ha expandido a otras formas y ahí encontramos los neopentecostalismos los pentecostalismos que surgen de esta diversificación del cristianismo pero también de otros grupos Liz Jamón no está acá pero ya ha demostrado muy bien cómo el mismo judaísmo tiene todo un pluralismo justamente pero también esto tiene que ver con cómo se ha extrapolado a otros grupos que antes lo que llaman conversión otros grupos que antes no estaban vinculados y es cuando hablan de que grupos indígenas se han convertido al catolicismo o que los chamulas en chapa se han convertido al islam tenemos otro tema que es la extrapolación de la religiosidad institucional y que tiene que ver con todas estas culturas de vírgenes que hay es que esas las tomamos dentro de las prácticas del catolicismo o las queremos tomar como una especie de sincretismos importantes es importante de dar cuenta porque en realidad simplemente dan cuenta de esta tensión que ha existido siempre entre creencias autóctonas y religiones institucionales un tercer ámbito era justamente entre estas dos esferas esto que llaman culturas que llaman religiones institucionales religiosidades populares creencias autóctonas y además estas tres esferas ¿qué pasa cuando se combinan? justamente cuando se combinan entre ellas se engarzan encontramos una serie entonces ahí sí de religiosidades populares futbolismos neotecnologismos seculares lo de Topper Güero de Enni Life eso lo consideramos o no como una especie de religiosidad importante a dar cuenta porque y además sin olvidarnos que todo ello repercute justamente en las formas de asociación organización en lo político en lo económico en el ámbito todos los días entonces de lo que he tratado y con esto termino de lo que he tratado no me suele ser tan cronométrico soy un poco más procrastinante de lo que he tratado de hacer en estos últimos cinco años es justamente incluso más ¿cómo se dan estas religiosidades marginales y alternativas de lo religioso? un estudio de la Santa Muerte me di cuenta que este tipo de religiosidades más que verlas como un otro templo una bifurcación de un catolicismo es una especie de religiosidad o de religión personal con toda una serie de ascripciones a ámbitos imaginarios globalizados también el texto justamente que está que fue citado en su atlas de diversidad religiosa unas encuestas que se hicieron vimos como católicos protestantes judíos estos miembros pertenecientes a iglesias muy concretas institucionales para compensar para reforzar su religiosidad van y acuden a creencias de otro tipo desde los ovnis amuletos cuestiones neomágicas orientalistas racionalistas ¿sí? entonces ¿cómo definir esos agrupamientos tan fuertes que se hacen cuando hay el estreno de la guerra de las galaxias y se visten y hacen toda una serie de rituales ¿verdad? ¿cómo y hay otras que son un poquito más institucionales pero aparentemente muy marginales como el positivismo la iglesia positivista que está en Porto Alegre ¿no? que tiene 80 miembros pero justamente da cuenta en toda su creencia de una permeabilidad cultural en la sociedad de Gaucha de Brasil en fin hay muchos otros temas al respecto pero justamente me pregunto hasta qué punto se pueden o no incluir estas formas de religiosidad para dejarnos un minuto para ver el radio ¿no? 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 bueno lo mismo es menos complejo pero no por eso más sencillo con una sencillez mayor yo lo que estoy trabajando mucho es el tema estoy trabajando en el marco de reconceptualizar la categoría de la secularización y lo que se hizo a lo largo de todo este tiempo fue reconstruirla en términos de los debates conceptuales y los debates teóricos que se han estado dando en torno digamos a los especialistas de sociología de la religión pero la idea no era solamente que se quedara en un ámbito netamente discursivo teórico sino ver cómo la secularización puede ser observada puede ser analizada y puede tener un referente empírico puede ser medible y medible no me refiero a poner indicadores me refiero a hacerlo visible a ser visible los procesos de secularización en el mundo y en América Latina particularmente y entonces comencé a analizar a partir de diferentes plataformas teóricas cómo era posible observarla la secularización en la sociedad de latinoamericanas sin esta carga tan altamente normativa que tenemos en la sociología y en la sociología de la religión particularmente y abordarla desde otra perspectiva que era más desde la parte de lo contingente y la complejidad cómo a partir se van reconstruyendo esta parte conceptual a partir de quitarle esos elementos normativos a lo secular pero también a lo religioso en esto va inmerso ¿a qué me refiero con esto? primero se aboca mucho la cuestión religiosa a un aspecto de necesidad o absorción de las amenazas y las dudas existenciales cuando en realidad puede ser otra cosa puede generar otro tipo de comunicaciones y entonces la forma en que yo empecé a trabajar y estoy trabajando el tema de secularización es verla a través de una ventana de observación que se llama la sociedad del riesgo y en ese sentido el concepto de riesgo se enlaza con una ventana de observación para ver cómo la religión comunica esto que en otros ámbitos como la economía la política la ciencia se ha dado cuenta del riesgo recordemos que aquí hay un componente de tiempo importante la temporalidad y sobre todo el futuro que en este caso se puede ser visible en otros ámbitos a través de los pronósticos las predicciones que en este caso yo incluiré una tercera que son las profecías y intento hacer una comparación entre el tiempo futuro cómo se reconstruye a partir de lo religioso comparado con otros ámbitos de la sociedad moderna a través de la predicción el pronóstico y la profecía y para eso estamos desarrollando ciertos modelajes matemáticos digamos con la ayuda de compañeros matemáticos de modelizar matemáticamente la profecía el pronóstico y la predicción incluyendo algunos elementos religiosos sobre todo en la parte de la profecía ¿a qué me refiero esto? a que necesariamente cuando se empieza a analizar el tema del riesgo por lo regular siempre se excluye la parte de lo religioso en este tipo de análisis y se le manda a un ámbito que se le conoce como el peligro voy a poner en términos concretos qué significa el riesgo el riesgo implica aquello que no es imposible pero tampoco necesario es decir aquello que puede ser de otra manera y que implica una amenaza una amenaza futura que se define en el presente y el peligro por el contrario implica la amenaza futura pero que no depende de quien tome la decisión ahora sino de otra de otro nivel o que no compete al que la va a padecer y en ese sentido podemos abordar que la religión también comunica la cuestión del riesgo ¿sí? y en ese sentido también entra en un proceso de ámbito de lo que le llamamos lo secular en este caso la diferenciación de la comunicación en la sociedad moderna que implica pues analizar cómo la religión procesa el riesgo en la sociedad moderna cómo lo comunica el riesgo pero el riesgo no como una entidad que está ahí sino la producción distribución percepción del riesgo hoy y esto es muy evidente ahora con todas las discusiones que hay sobre las profecías recordemos que hace tres días casi Roma se queda sola por la predicción por la profecía esta de que se iba a destruir porque un científico un sismólogo en 1979 que murió en 1939 dijo que Roma iba a ser devastada por un terremoto pero esto no viene de la religión viene de una de un pronóstico que hizo un científico y sin embargo tiene ciertos elementos que se conectan con la parte religiosa ese es un primer momento entonces recapitulando este primer momento el trabajo que yo estoy haciendo es reconstruir la categoría secularización a partir de observar un elemento o una categoría que es el riesgo en la sociedad moderna y de hecho hace algunos años en la RC22 en la ISA se abrió un subgrupo de trabajo sobre el tema del riesgo que en América Latina no ha tenido mucho eco en Argentina y en Brasil hay algunos colegas que están trabajando pero que no ha tenido mucho eco porque en realidad son un tema más dominado por perspectivas europeas y algunas norteamericanas y que de alguna manera en este sentido cuando se habla de riesgo se habla sobre todo de esta idea del futuro y bueno ese es el primer encuentro que tengo en la parte de la secularización y el riesgo y en ese mismo el camino de ir reconstruyendo la parte de la secularización y la dimensión religiosa en la sociedad moderna a partir del riesgo me llevó a entender la secularización en otro ámbito que es comparado con otro concepto que es la laicidad y que diferencia entre la laicidad y la secularización ¿cuáles son los ámbitos de cada uno? no solamente es una cuestión semántica digamos de procedencia lingüística una francesa otra anglosajona sino que tiene implicaciones también en el análisis y en el análisis tendremos que hacer una diferenciación conceptual entre la parte de la laicidad y lo que es la secularización y la mejor manera de verlo porque he estado trabajando la parte conceptual pero también la forma de cómo medirlo cómo hacerlo visible en la sociedad y para eso yo lo que estoy planteando en un momento es analizar los procesos de laicidad y secularización en el ámbito municipal en las ciudades porque es ahí donde se construye necesariamente el primer eslabón de la esfera pública y es donde se definen políticas públicas inmediatas que impactan al ciudadano pero el ciudadano también tiende a reconstruir ese espacio público de alguna manera con cuestiones culturales cuestiones sociales etcétera de una manera distinta es donde es el espacio propicio de los municipios estoy hablando del municipio no como una entidad administrativa sino como ciudades donde se concentra por una parte la noción primaria de ciudadanía con respecto a la noción primaria de la identidad social y cultural y en ese sentido lo que trato de ver a partir de este análisis de la secularización de las ciudades cómo se cómo reconstruyen el espacio público en el ámbito de las ciudades he estado analizando ahorita llevo dos ciudades Mérida y llevo Ecatepec y estoy continuando con Guadalajara que finalmente bueno nadie mira de dónde es entonces estoy trabajando con esto pero la idea es precisamente en primer lugar ver cómo se reconstruyen estos conceptos en lo que es la esfera pública a partir de la laicidad y a partir de la secularización cómo se construye esta esfera pública y cómo se reconstruye eso que llamamos el ámbito de lo religioso en la sociedad moderna entonces así a groso modo esto es lo que yo estoy poniendo en la mesa que ustedes se fijan tiene elementos quizá más epistémicos más teóricos que es la primera de hay que reconstruir el concepto de secularización pero no una discusión netamente erudita netamente solamente abstracta sino hay que ver cómo se procesa en la sociedad moderna y para eso recapitulo propuse la primera parte que es verlo a través de el riesgo que esto nos lleva a cuestionar en primera en primera en primera instancia quitarle la parte normativa o ver la otra parte la otra cara de la luna de lo que es el no lo normativo sino lo contingente de lo religioso y en ese sentido se podrán dar cuenta que mi discusión es más en un término en este ir y venir entre la parte conceptual y la parte empírica yo retengo esta parte que aprendí en muchísima metodología que es medir y medir ese ser visible algo que no lo es y en ese sentido no discutamos solamente la parte teórica sino cómo podemos medir estos conceptos en la sociedad moderna con esto concluyo gracias los temas en los cuales en los últimos tiempos se han dado entretenidos entretenido tienen que ver con iglesias y sociedades civiles y sociedad civil en realidad trabajé el tema de iglesias y sociedad civil pero que de cara a nuestro proyecto lo prolongaría como propuesta en el sentido de eso tema de iglesias y sociedades civiles emergentes creo que lo que está pasando en África aunque no se reunieron para hacer un proyecto de publicación ellos pues es toda una lección de macro tendencias que no se podrían dejar de lado a la hora de sentarse a diseñar y soñar un proyecto como el que nosotros tenemos incipientemente entre manos creo que la relación entre iglesias y sociedades civiles emergentes emergentes como nuevas formas de analizar y comportarse ante las realidades puede ser algo que tenga mucha demanda no en el sentido comercial sino como mucha necesidad de reflexión también han dado ocupado y entretenido con el tema de religiones y poderes fácticos especialmente mercado y media creo que ahí digamos desde un punto de vista de un diccionario que pretenda de algún modo ser conversación con realidades que se están gestando y macro tendencias que todo indican que marcarán el futuro inmediato que lo vienen ya marcando y van a seguir acentuándolo no debería faltar tampoco de lo que sea un diccionario de las religiones latinoamericanas ayer no sé a propósito de que intervención me venía a la mente una idea que también la expreso como posible provocación para el proyecto que tenemos entre manos no creo que en lo que sería no sé por llamarlo así el hemisferio occidental haya una región sociocultural en donde tan presente y tan fuerte esté lo complejo y lo diverso de lo religioso como América Latina por todo lo que tiene de vigencia de sociedades prehispánicas vigentes ¿no? y por todo lo que tiene de sociedades y pueblos en un ritmo de transformación muy rápido quiero suponer ¿no? entonces este tema de relación con los poderes fácticos que están jugando un papel tan importante en parte de agresión y en parte de acicate para el cambio y para repensar muchas cosas tradicionales no debería quedárselos fuera de competencia otro tema que me ha ocupado en los últimos tiempos ha sido y que en cierto modo es una redacción por lo menos el título un tanto provocadora pero que para mí no tiene mucho de metafórico sino de real es el componente anticlerical y laico del catolicismo popular digamos que esa dimensión del catolicismo popular como la gran reserva del clero es verdad entre comillas yo creo que ellos se lo creen más de lo que es en realidad gran reserva de poder del clero el catolicismo popular tiene sus propios caminos y creo que el verlo desde un ángulo de como el catolicismo popular se ha comportado frente digamos incluso a los estados laicos y viceversa los estados laicos frente al catolicismo popular es algo que nos permite entender algo de lo que Maffesoli trata cuando habla de las tribus últimamente en lo más último he trabajado el tema de teologías y religión popular en el campo de batalla es decir la insurgencia ese doble el frente digamos así teológico religioso que tuvo lugar en la insurgencia mexicana en medio de todo ese fragor de condenas y anatemas lanzados de ambos bandos contra los otros sin embargo el pueblo llegaba a los pueblos y demandaba un oficio religioso y frente a eso pues el cura y el obispo no sabían qué hacer y realmente fue todo un cuestionamiento de muchos obispos sacerdotes que jamás se atrevieron a presentarse como insurgentes pero que algo les decía que esa insurgencia católica no era simplemente carne de cañón para anatemas y excomuniones y finalmente en algo que está totalmente en proceso y yo diría desde el punto de vista del cultivo de frutales todavía muy verde estoy trabajando el tema de digamos dos revoluciones seglares en la historia es un salto de vértigo en el tiempo porque lo que estoy trabajando es ¿por qué diablos los sacerdotes hebreos se dejaron dar un golpe de estado y pasaron los rabinos hasta el día de hoy? los seglares y los laicos los derribaron y en el siglo dieciséis Lutero hace lo propio sencillamente los laicos barrieron a los sacerdotes como dos sistemas religiosos separados por dos mil años centrados en los templos y en los sacerdotes y en los ritos son despojados del poder de esas tres categorías ritos sacerdotes y templos y se pasa a una fase en la cual los laicos tienen la iniciativa claro pasando el tiempo los rabinos se parecen mucho a sacerdotes y los pastores a veces también se parecen mucho a sacerdotes pero eso es otro asunto y bueno pues ahí está la tentación de que en ambas situaciones en el momento de la explosión helenística para el caso de la transformación del judaísmo y para el caso del siglo dieciséis con Lutero la economía mundo que llama Wallenstein pues ocurren en dos coyunturas de gran expansión del fenómeno humano un mundo como mercado y un mundo desde el pensamiento griego que lo concí digamos con esa entre comillas uniformidad teórica bueno esto es lo que lo que tengo entre manos sin embargo amigos para mí en mi intervención a lo que más énfasis quiero ponerle no como corrección de otras perspectivas sino como complemento quede claro es lo siguiente yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en el equilibrio a la hora de pensar en el proyecto en el equilibrio entre la presencia de lo que estamos haciendo y la demanda de lo que está ocurriendo en otras palabras creo que tiene que estar lo que estamos haciendo pues si no para que lo estamos haciendo también lo hacemos porque tiene sentido y algún espacio debe tener totalmente legitimado para que esté ahí pero como que tan importante como eso desde mi punto de vista sería el intentar presentar digamos lo religioso desde un punto de vista de diálogo intuición de encuentro de paso de factura recíproco de encuentro de motivaciones y orientaciones similares coincidentes entre las macrotendencias de cara al futuro sociedad civil por ejemplo lo mencioné y por otro lado el binomio de religiones e iglesias evidentemente de cara al ritmo de las macrotendencias las iglesias darían la impresión de que van a tener serios problemas para tomar el paso de la velocidad de las macrotendencias de cambio obviamente van a un paso mucho más lento pero que significa eso o que puede significar pienso por ejemplo en el tema de los liderazgos y el control de las feligresías en las iglesias hay una botellita de agua por ahí se la tomó feliz no, si tuve el riesgo de saltarte a un lado de Felipe de bolsa mexicano seguro que no te puede leer no, porque si sucedió si tuve ¿cómo voy de tiempo? menos que duro no, estarían unos tres minutos como mucho sobra el tema por ejemplo menciono casi un estado de posibilidades en esta dirección de que nuestros temas además de lo anterior digamos y de lo que estamos haciendo y de lo que otros que todavía no han sido invitados están haciendo y que naturalmente tendrán que ser invitados deberían estar los liderazgos y el control de las feligresías como que esos temas los hemos dejado como muy privados hacia dentro de las iglesias y bueno tienen una dimensión de relación con la sociedad otra cosa ¿de qué manera se cree? la religión es creer según lo que le dijo Roberto a su alumno cuando le recitó el credo cuando el alumno le dijo ¿pero en qué creo yo? pues le recitó el credo ¿sería la religión creer o la religión es buscar poder? y cuando yo digo buscar poder no me refiero en el poder político sino buscar poder vivir buscar poder vencer a la enfermedad buscar bueno no sé pero creo que hay temas que podrían estar ¿qué pasa con las instituciones o aparatos eclesiásticos en relación con esas feligresías? es un duplicado en lo anterior facturas de la globalización que va pasando la globalización a iglesias y religiones y separo ambas cosas iglesias y religiones las tribus y los lazos vínculos religiosos y civiles frente a fragmentación individualista ¿qué pudiera estar dentro de esa tensión natural entre lo que vincula y aglutina y por otro lado pues esa información fragmentada que constantemente los medios aportan ¿no? yo diría también que quizás deberíamos tener en cuenta la conveniencia de en el nivel de lo que sería el plano cronológico ver la forma de que en el en el en el diccionario esté presente esos tres niveles de tiempo ¿no? la tradición el presente de las religiones y digamos las religiones de cara a esas macro tendencias que marcan el futuro ¿no? y ya me sobró tiempo ¿ves? pasaron los tres minutos pero era de 47 no tengo segundero Cristina bueno quisiera empezar diciendo que me subo tarde a este a este avión pero pero me subo muy gustosa y así es que muchas gracias por esta invitación pienso que una dimensión temática que sería muy interesante que se contemplara dentro de este diccionario tiene que ver con justamente por todos los elementos que se han vertido en las intervenciones anteriores acerca y parece mucho más en el día de ayer acerca de la complejidad del fenómeno religioso en Latinoamérica sería muy bueno que nos planteáramos de forma muy sistemática y comparativa cómo es que estamos dando cuenta los propios estudiosos de la religión latinoamericanos o bien estudiosos de la religión en Latinoamérica de esta complejidad y de esta diversificación de los campos religiosos latinoamericanos de los campos religiosos nacionales en Latinoamérica y en su conjunto en este sentido creo yo que habría varias oportunidades de hacer este trabajo sistemático y comparativo observando por ejemplo tres tipos de estudios pensaría yo por una parte el estudio que se realiza por parte de los propios estados acerca de sus propios campos religiosos al instrumentar los censos y pensar a la religión como un elemento fundamental de las estadísticas nacionales y como recursos para su planeación de política creo que sería entonces interesante hacer un seguimiento de cómo cuándo y quiénes los propios gobiernos latinoamericanos han instrumentado la medición de la pertenencia religiosa en sus diferentes países en Latinoamérica creo que este sería un punto interesante a a trabajar por otra parte sería importante ver cómo los propios estudios latinoamericanos hemos aprovechado esa fuente censal para la reconstrucción para la utilización de esos resultados censales para reconstruir los panoramas de los campos religiosos nacionales y en este sentido pensaría que sería muy interesante aprovechar estos resultados poder dar un panorama estadístico de las pertenencias religiosas latinoamericanas y al mismo tiempo hacer un trabajo de labor crítico de labor crítica de las propias categorías con las cuales hemos enfrentado la diversidad religiosa la cuestión de la categorización no es una cuestión que sea trivial el cómo nombramos a esa diversidad religiosa no es una cuestión trivial de hecho esa es la forma como puede existir dentro de las estadísticas nacionales y en buena medida como tiene una existencia en los procesos de planeación entonces de esta manera creo que es muy importante en qué medida estamos dando cuenta por ejemplo de quienes no tienen religión si lo estamos haciendo a través de la categoría de ateos si lo estamos haciendo si nos estamos abriendo a la categoría de múltiple pertenencia religiosa o de por ejemplo creyentes sin religión cómo estamos dando cuenta pues y en qué medida con qué extensión con qué intensidad de esta enorme presencia de los cultos que hemos clasificado dentro de la religiosidad popular entonces cómo clasificamos a los diferentes pentecostalismos estamos haciendo una diferencia entre unos y otros cómo damos cuenta de esta categoría que se encuentra transversalizando en realidad a múltiples instituciones religiosas en realidad los censos solamente dan cuenta de las membresías de las asociaciones religiosas o dan cuenta de estas otras formas de pertenencia creo también que sería muy interesante que nos planteáramos al mismo tiempo los límites que tiene este propio modelo de exploración de la diversificación religiosa en base a la pertenencia y una pertenencia que se piensa como exclusiva cuando incluso por lo que ya han comentado los compañeros caracteriza a la propia religión en Latinoamérica la emergencia de otras modalidades religiosas que no tienen que ver necesariamente con la pertenencia en esto Daniel ya me antecedía planteando algunas otras formas que no equivalen a la pertenencia religiosa y que son importantes en Latinoamérica ¿no? de otra parte creo que los estudios latinoamericanos hemos realizado e intentado dar cuenta de estos límites y hemos realizado encuestas sobre prácticas y creencias religiosas de hecho basados en el modelo de World Values Obey y basados también en la idea del propio Roland Campiche acerca de los procesos de autoidentificación religiosa más allá de los procesos de pertenencia religiosa hay trabajos que dan cuenta de simple y sencillamente cómo determinadas poblaciones o muestras de poblaciones entienden sus creencias religiosas cuáles son esas creencias religiosas qué extensión tienen y cuáles son al mismo tiempo sus prácticas mucho más allá de sus propias pertenencias religiosas y en este sentido el trabajo que hemos realizado en Guadalajara puede ser un ejemplo muy claro por otra parte también ha habido estudios de campos religiosos locales a partir de censos de establecimientos religiosos pensando que justamente las estrategias censales no necesariamente cubren toda la diversidad del campo religioso se han ensayado estrategias intensivas de ver la diversidad de los campos religiosos locales a través de un censo de los establecimientos religiosos esto se ha realizado en ciudades del norte del país en Aguascalientes ahora en el Ajusco por ejemplo en Buenos Aires y en Guadalajara el censo de establecimientos es una dimensión muy concreta de la oferta religiosa nos da cuenta de su oferta social nos da cuenta de la relación de los diferentes establecimientos religiosos con el espacio urbano y al mismo tiempo es una medida muy clara de la intensidad de la diversidad religiosa en los diferentes campos locales entonces de esta manera creo que sería muy interesante que nosotros nos planteáramos como una dimensión temática esta panorámica de cómo los estudios latinoamericanos hemos tratado de enfrentar o de medir de darle una forma de objetivación a la diversificación religiosa de nuestros campos nacionales ¿quién falta? no sé si René quieras yo quería que tuviéramos 10 minutos para un mínimo de cinta yo también 5 minutos sí entonces digo no tiene que ser otra cosa lo que necesites pero para acabar el día con el día hablar de que en qué proyecto estoy y de ahí cómo lo verán bueno estamos Cristina y yo juntas tanto en ese proyecto que de alguna manera Cristina plantea y también en el que yo voy a plantear entonces aquí nos dividimos quién habla de qué pero bueno en este sí sí estamos tranquilos ni modo salimos de la bercita pero en estos dos proyectos sí estamos juntos estoy coordinando un proyecto que se llama transnacionalización y relocalización de cultos indo y afroamericanos este proyecto contempla tres vertientes una es la transnacionalización de cultos afrobrasileños con estudios de casos sobre candomblé santería y sobre todo religiones afrograsileñas y afrocubanas el otro es un proyecto que además ahí sí coordinamos es decir somos quienes estamos haciendo el trabajo de campo que es un proyecto sobre transnacionalización de las danzas de la mexicanidad danzas rituales de la mexicanidad y otro proyecto es un proyecto que coordina Alejandra Aguilar Ross que tiene más que ver con más bien como los buscadores espirituales están transformando las prácticas chamánicas de algunas poblaciones de algunas poblaciones indígenas en América Latina en especial se ha hecho trabajo sobre ayahuasca se ha hecho trabajo sobre la movilización y transformación y resenatización de los rituales huicholes y sobre la sierra mazateca de Tere Rodríguez voy a enfilarme más al proyecto que nos corresponde específicamente a nosotros en esta red de estudios el trabajo sobre transnacionalización de las danzas fue un trabajo que empezó sin sin la pretensión de lo transnacional más bien con la pretensión de una deuda personal conmigo misma con mi propia trayectoria de no haber atendido oportunamente las prácticas de la religiosidad popular y que cuando terminé el libro de Iglesia Nostra yo había hecho un recorte más hacia las cuestiones ideológicas y ciudadanas de los laicos católicos y menos a la parte de la práctica y lo emocional la parte emocional de la religiosidad popular y ese vínculo de la religión que me parece fundamental reconociendo esa deuda decidí acercarme a la romería de la Virgen de Zapopan en la Basílica de Zapopan como la máxima expresión de religiosidad popular en la ciudad donde yo habito y que es la que comúnmente estudio soy bastante localista en ese sentido pero luego me llevo a la transnacional pero está ligado y empecé a hacer trabajo sobre la romería a la Virgen de Zapopan y estando observando la romería y habiendo yo hecho ensayos sobre la hegemonía blanca criolla que ha querido imprimir esa ciudad en su región incluso en los emblemas de nacionalidad mexicana porque es desde Guadalajara que se crea no la idea del México indígena sino esa idea del México criollo del México blanqueado del México a la tapatía ¿no? chiva tequila jarabe tapatío y maria chica no también no 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 porque también no es macho no para los extranjeros el chiste que se hace oye oye este todos los de Guadalajara son gays o son futbolistas entonces una dice mi mamá es de Guadalajara entonces el otro dice ¿y en qué equipo juega? no no pero más bien el hegemónico que se va fracturando que es lo interesante es más bien que son bien machos ¿no? y la mujer es bien linda y bien sumisa que tampoco es cierto bueno en esa en esa en vez de compartir esa visión hegemónica me llamó muchísimo la atención que dentro de la romería la presencia más fuerte más notorio más creciente era la de las compañías de danzas de gente mestiza urbana que el día de la virgen se vestían de indígenas y decidían ese día ofrendarle su cuerpo su devoción como indios ¿no? y yo decía pero ¿por qué en Guadalajara se aquí se niega incluso que hubo indios? o sea a mí nunca me enseñaron que aquí teníamos raíces indígenas y desde ahí empieza mi provocación lo que fue interesante fue que después de varios años de estar haciendo un trabajo de observación participante fue invitada a participar en la danza para hacer una etnografía más de tipo vivencial y yo acepté gustosa esa oportunidad de danzar dancé cuatro años y estando en este grupo de danza azteca que además no retomaba nada de los elementos que sí podrían ser indígenas regionales de la zona de Guadalajara sino azteca ¿no? esa centralidad también de lo indio que realmente tampoco pasó por Guadalajara pero estando ahí fue muy interesante ver cómo por ser el grupo más antiguo más tradicional y que de alguna manera había estado contribuyó incluso a la construcción mítica de la azteca porque eso no existía como tal esto también es una invención y una construcción que se fue esencializando y al mismo tiempo se fue esencializando en ser lo más azteca es decir la fuente más segura para acceder a lo que pudiéramos acceder de esos retazos de esa cultura y de esa cosmovisión prehispánica a través de la danza y como siendo lo más esencializado también era como el lugar donde se cruzaba la transnacionalización la transnacionalización en dos vías una en la búsqueda de los New Agers sobre todo aquellos seguidores de Velasco Piña por la novela de Velasco Piña y de los seguidores de Regina que querían encontrar las fuentes de la espiritualidad cósmica universal ligada con elementos tibetanos y lakotas en la danza azteca y reinterpretaban además toda la práctica católica popular dentro de una matriz hinduista es decir el danza ya no era ofrendar a la virgen sino era despertar los chakras y poner en funcionamiento la energía de la madre tierra y el planeta por caricaturizar las cuestiones y como esto se iba también sincretizando y hibridizando con Lola Cota con Lohuichol con las raíces más indígenas porque estos buscadores es lo que buscaban pero al mismo tiempo creaba conexiones y esa conexión nos llevó a hacer un trabajo de campo muy interesante hasta España a un derrotero de un de un personaje que se llama Emilio Fiel que él fue el nodo líder del movimiento de espiritualidad en Madrid más importante en Madrid muy ligado a las cuestiones orientales pero que en los años noventa decide buscar al chamán en México al chamán huichol y en búsqueda de chamán encontró una danzante conchera y él se convierte a la conchería se lleva a la danza conchera para darle un nuevo sentido a Europa y es decir sanar sanar lo que Europa había derramado de sangre en América Latina y danzando curar las heridas de Europa a través de las rutas de peregrinaje más antiguas de Europa en especial Santiago de Compostela bueno esto nos llevó hasta allá tuvimos la oportunidad de hacer trabajo de campo en Zaragoza en España en Santiago de Compostela de practicar de estar en el Ashram invitados pero no trajiste fotos si fíjate que si yo creo que si traemos si quieren ver fotos pues eh si las podemos ver si si hay Cristina tenemos algo de lo de los hispanecas de los hispanecas ah déjame ver a nosotra igual pero por acá le voy a traer y la del otro a donde nos llevó en la transnacionalización fue eh con el mundo chicano también a la romería y a este grupo en particular vienen muchos de los paisanos que viven en Estados Unidos sobre todo en la zona de California en Los Ángeles y eso nos llevó a hacer trabajo en Los Ángeles en San Diego y en Tijuana y acabamos haciendo un trabajo que esto esto de seguir las pistas de los sujetos es un poco como subirte a la tabla y surfear y nunca sabes a donde finalmente te va a aventar la ola no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar ni siquiera de tu incapacidad también de traducción cultural porque a veces te lleva de veras a otras que te preguntaba a ti te querida a ver dime de la dama de Elcho dime de los celtas y ya me crucé con las brujas de Wicca y son muchos entrecruces que también nos han sido pues difíciles ¿verdad? de trabajar esto es lo que hemos estado haciendo en el trabajo parte de nuestras hipótesis tiene que ver con la propia discusión de la transnacionalización y lo que provoca la globalización a la religión y sobre todo a lo local ¿no? y lo que hemos encontrado exactamente en estos comparativos o hemos tratado también como de poner en juego certezas que se decían de manera teórica y que a la hora de la hora no son tantos uno no toda la globalización tiende a la hibridación la misma hibridación es una fuente de esencialización y la esencialización digamos ejerce una fascinación enorme en las búsquedas de hibridación y creo que eso es muy importante dos no todo lo que es portátil como dice Tomás sordas y lo que tiene esa capacidad de ser portatilizable es enraizable nos sirvió mucho el caso de los hispanecas que así se autonombraron ellos de hispanos aztecas para ver cómo ahí había sido un fracaso de enraizamiento en al contrario como en el movimiento chicano debido a sus propias demandas ciudadanas de ciudadanía cultural y de necesidades políticas al revés había tenido mucho éxito e incluso había influido muchísimo en la luego en la creación de nuevas vertientes de mexicanidad en México y pues esto es lo que lo que estamos ahorita trabajando no tenemos todavía las conclusiones ¿no? pero ah no yo creo que ahorita la cuestión no la sabe yo no hay mi usb no no importa digo y pero no creo que estén en el tuyo las fotos no ah no ahorita lo busco encontré unas encontré unas fotos sí ahí está bueno en este trabajo también nos nos dieron la oportunidad de formar un dossier para la revista de de la de ciencias sociales de religión y pues eso me permitió también pues estar buscando a quienes han trabajado este tipo de fenómenos en otros lugares de América Latina y creo así así sí estoy haciéndome bolas y en esto pues ha sido bien interesante ver que aunque es un tema nuevo nuevo en cuanto sea un tema que antes no era estudiado no porque no existiera no está cada vez habiendo más gente en América Latina estudiando eso entonces bueno pues aquí hay una lista creo interesante del movimiento New Inca en Perú estudiado por Antoniette Moliné Viola Teysenhofer de Umbanda y New Age Francisco de la Peña sobre mexicanidad y neomexicanidad Silvi Pedrón sobre el movimiento espiritual maya y en torno a Massimón Santiago Bastos también está haciendo sobre sobre el 2012 maya y el movimiento político maya Jean-Paul Sarrasán sobre la ayahuasca y la transnacionalización de la ayahuasca José Guilhermán que ha trabajado sobre el neochamanismo los trabajos sobre también transnacionalización de Santo Daime que es sumamente interesante los trabajos de Rita Segato sobre Candomblé de Calia Giriadis sobre Santería y su transnacionalización a México de Haití supongo que debe haber algo yo no conozco todavía qué trabajos se estén haciendo también las nuevas transformaciones que está teniendo en la manera de que se está también transformando el espiritualismo mariano y el neochamanismo que fue el último libro de Jacques Aligné que creo que esto pues está de alguna manera también abriendo un nuevo ámbito de estudio que aunque novedoso yo creo que sí valdría la pena atender sobre todo que nos habla de viejas tradiciones en varias de ellas residió sentidos de identidad tanto étnicas como raciales e incluso a partir de la segunda mitad del siglo XX varias de ellas se convirtieron en emblemas nacionales ¿no? y como estas mismas que en un momento fueron emblemas raciales o nacionales ahorita se están convirtiendo en religiones transnacionalizadas entonces por ahí estaría y con lo del USB es que necesitaba buscar en tu bolsa bueno no importa no era una simple curiosidad si aquí si sale hace hace si si mira Roberto los dos han convertido acá estaba de gurú y eso está para danzando no pero yo quería ver fotos tuyas danzando ah ahí sí tengo una foto de danzando si ese está ahí ese es el aconchero ah ese es el salario por cierto ok está bien aún iré muy bien si me permites dos minutos y luego tú cierras miren yo escuchándolos ayer y hoy me parece que ok que en efecto tenemos muchísimas aportaciones y que buscando una primera sistematización creo que podemos pensar en en digamos en tres o cuatro líneas generales que un diccionario de ese tipo creo que tendría que cubrir algunas son de alguna manera más tradicionales pero que no necesariamente tradicionales en la perspectiva sino en la en la forma de mentalmente organizarlo yo pero obviamente en la organización del propio diccionario puede ser distinta pero simple y sencillamente como pensando en el tipo de temáticas que se tienen que cubrir yo pensaría que se tiene que cubrir un mapa crítico general es decir que primero se tiene de alguna manera que describir aunque sea nominalmente y en movimiento la situación religiosa en materia de descripciones y de digamos de situación religiosa en el continente con todo lo que aquí hemos dicho que eso supone voy a ser muy breve para no deber estardarnos y poder ir a comer pero creo que me parece que primero tenemos que hacer en efecto o contemplar ese mapa crítico general que incluye todas estas cuestiones de los censos y como los vemos y como los medimos y quienes somos y quienes están en movimiento y si hay dualidad de descripciones todo lo que hemos estado discutiendo segundo creo que tendríamos que hacer una contemplar las dimensiones que ayer Liz mencionó y que creo que de alguna manera se tienen que tomar en cuenta que son la dimensión geográfica la dimensión confesional la dimensión temática es decir tenemos que contemplar distintas dimensiones a la hora de ver eso y finalmente creo que hay ejes relacionales que son los clásicos ejes relacionales dentro de los cuales ahorita estuve tratando de hacer alguna especie de clasificación ¿cuáles son los ejes relacionales? por los clásicos ejes relacionales de cultura religión política religión sociedad religión economía religión y dentro de esos por ejemplo se me ocurre que puede pensarse si uno piensa en economía y religión pues hay que pensar en globalización en capitalismo en mercado en pluralidad en competencia ecumenismo territorio transmacionalización proselitismo estadísticas presupuestos economías etcétera este tipo de temas que no quiere decir que esos son los temas específicos que tendremos que pedir sino son las temáticas a las que hay que cubrir mediante temas mucho más específicos que son los que aquí se han estado mencionando pero digamos que son o podríamos pensar si pensamos en política y religión pensemos en espacio en democracia secularización laicidad público anticlericalismo ateísmo indiferencia moral pública legitimidad relaciones estado iglesias etcétera ese tipo de cosas de las que hay que hablar aunque los nombres digamos de los temas no estén luego otro que es cultura religión donde estén temas como etnia educación identidades marianismo sustancias milagros espiritualidad emoción carisma símbolo y otro de sociedad donde hablemos de medios electrónicos feminismo salud bioética derechos humanos derechos sexuales y reproductivos justicia pobreza riqueza etcétera digamos como que tenemos entonces ejes relacionales dimensiones y mapa crítico general se me ocurre que eso aunque obviamente pues lo pongo a y obviamente eso hay que llenarlo eso es simple y sencillamente el me parece lo que tendría que ser como los elementos digamos inevitables que hay que tomar en cuenta para poder luego hacer realmente el titulado específico pero obviamente pues lo pongo a su consideración y creo que hasta en la comida podríamos seguir platicando de eso Pablo mira dos minutos sí por supuesto a ver yo digamos partiendo de lo que sin hablarlo coincido 99% si te acercas te lo sigo al ejército ok ok entonces tomo un camino paralelo porque parte de lo que voy a decir lo dijo Roberto primero me parece que ayer como la exposición era más estandardizada encontramos rápidamente más homogeneidades hoy convocamos a la diversidad a cuenta y riesgo de los que tengamos que sintetizar y yo creo que no nos fue mal un solo ejemplo si yo escucho fuera del proyecto del diccionario lo que decía Fabián probablemente no diría que a partir de eso uno tiene que una cuestión general para un diccionario pero si uno escucha la conclusión de la exposición de Fabián se da cuenta que en las apariciones marianas hay un tema digamos que se conjuga con otros temas de la religiosidad latinoamericana contemporánea como lo había apuntado antes René por ejemplo uno puede pensarlo en términos de nuevas teologías o de nuevos carismatismos o de énfasis intra y transversales a las denominaciones eso el titulario definitivo viene después lo que sabemos es que estamos en esa diversidad aparentemente caótica encontrando cuestiones que nos permiten establecer denominadores comunes a partir de los cuales surge el diccionario entonces yo digo en esa convocatoria la diversidad de hoy están planteadas una serie de cosas que se pueden armar en operaciones de común denominador para dar lugar al titulado que tendríamos que hacer y un poco en el esquema que plantea Roberto entonces a mi me parece que estuve bien lo de hoy mañana tendremos que procesarlo en operaciones de conjugación y construcción de denominadores comunes y ahí si yo retomo algo que me parece que está presente en lo que dijo Roberto que es yo creo que hacer un diccionario no es lo mismo que escribir un artículo de uno porque un artículo de uno no puede decir lo que va a venir en el sentido de traer una idea nueva incluso arriesgarse y provocar y ser heterodoxo y plantear cuestiones hasta inestables en un diccionario me parece que es al revés uno tiene que plantear lo que ya hay también puede introducir planteos críticos que incluso se llevan de clave de relectura y crítica y destrucción del diccionario pero no puede ser únicamente eso y todos nosotros que somos intelectuales padecemos de una tentación que es que el mundo se divide entre aquello de lo cual yo ya escribí y aquello de lo cual yo ya vuelvo a escribir entonces digamos si encima tenemos esa enfermedad tenemos que contenernos muchísimo y decir bueno en un diccionario entra lo que está hecho y yo organizarlo es un hacer nuevo simplemente me parece que es una cosa sobre la cual yo quería llamar la atención porque si no un diccionario hacia atrás es infinito pero hacia el futuro ya es inabordable ¿no? entonces me parece que está bien el autor tiene una fundamentación para acordar con este criterio de tres, cuatro dimensiones que propone Roberto que tiene que ver que un diccionario es un diálogo entre lo establecido y las posibilidades de innovación una cuestión más que es la última que tiene que ver con algo más organizativo que lo refirió inicialmente René si, nosotros estábamos pensando en una estructura para el diccionario en la cual ciertos agrupamientos temáticos tienen o artículos introductorios y o responsables de conseguir todo eso porque la misma infinitud de lo que estamos abordando hace que uno deuda delegar hacia personas que están más orientadas en los términos específicos así que sí bueno una sola momentita en modo propositivo recién Roberto planteó rápidamente los principales bloques temáticos que podría o los capítulos que podría llegar a tener el diccionario y las líneas generales yo por un día a mí me parece que el objetivo para mañana mañana no podemos irnos si no tenemos definido cuáles son los temas y enseñar los potenciales autores para cómo acceder a ellos para invitarlos y con qué sobre todo con qué sistema estandarizado de invitación a sus mandos entonces me parece que lo que podríamos hacer mañana es repasar uno por uno de esos puntos ver qué se agrega qué no cómo se desglose claro exactamente y bueno y ante cada uno de esos puntos cuáles serían los autores posibles en los cuales estarían participando y bueno entonces ya nos iríamos a una estructura definitiva y cómo hacer entrar algunas de las cuestiones que hoy se plantearon que diversifican los cruces los análisis dentro de esa estructura de cuatro momentos si mañana vamos a trabajar más como taller digamos si estas dos sesiones la de ayer la de hoy son como digamos exploratorias del mundo y del panorama religioso precisamente o de la relación entre religión y espacio público dentro de la diversidad existente una vez hecha esta exploración ya nos dimos cuenta de la amplitud de lo diverso de lo complejo vamos a tratar entonces de trabajar como taller para ya dejar en efecto como muy concretamente un listado con posibles cooperadores digamos o colaboradores para ahí sí arrancar ya definitivamente el proyecto bueno pues no sé José Antonio o Carlos quieren decir algo o vamos a comer bueno pues muchas gracias gracias gracias